Yo Le meto al revés Toda la tipa que se zafa Le meto como es DJ Luimi Dile que lo que, que lo que Que nosotros somos los bacanos Den RD Ya Pana Yo no me voy a quitar Yo soy el más bacano Y tú sabes que los guayas Todas las mujeres encendidas Ya tú sabes Le meto todos los días Que lo que Se juntan los tipos Los del prototipo Luimi, sí Y Dengero o el chamaquito Sí, Manolito El que está de moda Y la menor en vez de carta Me manda la pospora Yo le digo hola Y quiere que le den pa' abajo Que le meta mano Que le haga el trabajo Que le llega el punto Sin coger el atajo A lo clásico Tú sabes ya arriba y yo abajo A lo que ya tanquillao Lo mando pa'l carajo Como tú muy alto No veo lo que están abajo Enemigo identifico A lo lejos por el bajo Y cuando vaya más frega Busca a tu novia de tropajo Lambón Tú eres el último modelo De King Kong Bambú, Narizú Y pa'l colmo cabezón Y sofocado Por el que anda a pie Y nosotros en coche Una pregunta ¿Cuánto tu jeba cobra Por una noche? Ok Te diste cuenta en esto Soy el rey Y tú el fan número uno El tema Pluma Pluma Gay Ey Date manso wey O moriré cupiendo bala Como Mouris Carl Tiene Tengero Y Wismi La máquina De hacer música bacana Tú lo ames Ya Dice así Yo Mételo el perreo Yo Dice así Suéltate el pelo Ma Que acabo de llegar Soy quien te pone En la pita duro A perrear La república está Pasado de lo mortal Junto va Coco Va azotando Toda la yard En esto soy el ma Quien te pone a sudar Cuando te devores La bomba Creo que va a explotar Mi gente grita Prá Mami tú gritas Pa' lo que ya Van hablando Muchas caballadas Controlándole más allá No me gusta ensayar Tapirifurioso Juguetoso Te pongo a sudar Algo fenomenal Que a ti te va a gustar Si lo deseas Acelera Y pide más Danger Yo sigue Dale pa' acá Ven Ya tú sabes Que lo voy a guiar Tírame la vaina Loco ¿Qué pasa? Con este flow Yo parezco de la NASA Un saludo Pa' mi pana Fui del hijo La abraza Pa' el copy De COVID Soy el que viene pa' casa Ya tú sabes Pana Que es lo que hay Improvisando a todo el mundo Grabando De pa' la PC Después Vamos mañana Para el estudio Una prueba Tú sabes El interludio Dime que es lo que pasa Estamos aquí Llegan los tigres Vamos a meterlo Pa' el VIP Dime a ver Y nos fuimos otra vez Tumba top Porque ya Yo me quité Ey no Tavi Tavi